...a la segunda de oriente, ¿no? Sí. Reiner Torres. Ahí sí lo tiene bastante. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué choque! Tremenda patada de Edwin Pérez, que fue por Lani y se lo ha trasquilado. Lo fue a patear, porque lo fue a patear, no fue a hacer otra cosa. Y se golpeó a la rodilla. Terminó peor Pérez. ¿Hasta acá sonó? Rodilla izquierda de Edwin Pérez, ¿no? Rodilla izquierda de Edwin Pérez. Nada lo salvó de la amarilla, ni el dolor. Y Piero Alba le fue a decir que eso le pasa por pegar. Y Edwin Pérez le dijo que se vaya ahí. Que se vaya por oriente, le dijo. No, 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 no. Utilizó tres letras. Ah. CSM. Y ahora se compra el pleito Antonio González. No lo saquen, lo están sacando al partido. Bien chorri para intervenir ahí. Decirle a Pérez, ya amonestado, que no se vaya del partido. Le va a pegar John Galiquio. Para ponerle a John Galiquio. La mandó Galiquio, quiere salir. Erick Delgado, ¡cuidado! Y le va a pegar el gol. ¡Gol! 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 De Universitario de Deportes. Están viendo mucho el Mundial, creo. Se la comió Erick Delgado. Completita. Gol de Universitario de Deportes. Universitario 2. Sporting Cristal 0. Iba a decir que nunca había visto una pelota tan recta como la de Galiquio a la hora de meter el centro. Pero obviamente buscaba el área, buscaba algún compañero. Erick Delgado cometió un error tremendo. Se fijó más en Barros y en el jugador que en la pelota. No le toca a la referencia. No, no la toca a nadie. La deja pasar. No llega a Barros a tocar esa pelota. Se le pasa.